Una de las principales estrategias artimañas que utilizan los psicópatas es la triangulación, un movimiento a través del cual ellos introducen terceras personas en la relación con el fin de garantizar su poder y tratar de conseguir desviar tu atención de él como causa o de ella como causa de tu malestar y que la proyectes en otra persona. Últimamente me ha llegado la curiosa consulta acerca del hecho de si Pedro Sánchez con el tema del verificador para negociar entre Junts y Partido Socialista Obrero Español con el fin de mantener ese acuerdo de gobierno esté triangulando y esté aplicando esta estrategia. ¿Pero qué es la triangulación? ¿Es aplicable la triangulación a este caso? ¿Estaría Pedro Sánchez triangulando utilizando ese supuesto verificador y con quién estaría triangulando? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Ya sabes, este fin de semana ha habido una reunión entre los representantes del Partido Socialista Obrero Español, concretamente Santos Cerdá, y los representantes de Junts per Cataluña en Ginebra con un supuesto verificador que es una tercera persona que va a mediar en este supuesto conflicto, luego hablaremos también de esto de qué es esto del conflicto, con el fin de que lleguen a un acuerdo o mantengan un acuerdo para el mantenimiento del gobierno recientemente investido. Esta reunión es curiosa porque se va a dar prácticamente tres días después de una entrevista en la que Pedro Sánchez afirmaba no saber siquiera cuándo y dónde se iba a realizar esta reunión. Es curioso porque normalmente estas reuniones deben de estar programadas, debe de haber un hotel, debe de haber un despacho, debe de haber alguna persona, ese verificador debe de ser convocado. Esa cosa se hace normalmente con tiempo. Bien, para este vídeo me voy a servir de la entrevista que dio Pedro Sánchez hace unos días en RTVE. Pasaré unos cuantos fragmentos de la entrevista, después te hablaré de qué es la triangulación, para qué sirve, y finalmente analizaremos de si Pedro Sánchez está utilizando esta estrategia o no en este asunto relacionado con Cataluña, la independencia de Cataluña, la defensa del orden constitucional, etcétera, etcétera. Venga, vamos allá, iniciamos con un tramo de la entrevista donde sucedía esto que vas a ver. Presidente, aclárenos algunos de los detalles que ha trascendido muy poquito. ¿Es un encuentro que se va a celebrar en Ginebra? Confírmenos el lugar. ¿Sí es Ginebra? No estamos todavía en condiciones de decir dónde va a ser, pero sí le diré que, a ver, lo importante es que el Partido Socialista, y ese fue mi compromiso, iba a publicitar todos los acuerdos con las formaciones políticas, se llame Junts per Cataluña, se llame Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria. Entrando en... Pues fíjate, hace tres días decía que no estaba en condiciones de decir dónde era, dónde iba a ser, que no lo sabía. Pues entiendo yo que sí que tenía que saberlo si esto tres días después se ha ejecutado. Pero bueno, tal vez le convenía decir esto. Y luego enredó la respuesta sobre otros temas y, bueno, desvió la atención sobre algo más genérico. Algunos sostienen que en esta reunión se está decidiendo fuera de España el futuro de España de los españoles entre dos partidos y de los cuales un partido, además, es liderado por una persona que tampoco puede poner pie en España. Al respecto le hacen esta pregunta. Pero, presidente, es que hay gente, y antes hemos estado hablando en nuestra tertulia, que considera que ustedes, en esa reunión, van a pactar el futuro de este país. Entonces, matícenos bien cuál es el objetivo de ese encuentro. Es un encuentro en el que ustedes, miembros del Partido Socialista, se van a reunir con Junts y, por tanto, van a verificar un acuerdo y cómo avance ese acuerdo, o van a negociar algo que afecte al futuro de este país. Bueno, vamos a ver. Es que el futuro de este país se decide en las Cortes Generales. Lo que hacemos es una reunión entre partidos políticos, insisto. Pues fíjate qué interesante, ¿no? Ya sabes, cuando Pedro Sánchez dice una cosa, es lo contrario. Si dice que el futuro de España se decide en las Cortes, bueno, lo más probable es que se esté decidiendo en otro lugar. Esa es una estrategia muy típica suya, ¿no? De decir algo asociado precisamente a todo lo contrario. Pero sin entrar tanto en la entrevista, ¿qué es esto de la triangulación? Te voy a explicar muy bien esto de la triangulación porque en muchos vídeos en YouTube se habla de la triangulación de una manera casi culpabilizadora, como que el psicópata que utiliza la triangulación lo hace para hacerte daño, ¿no? Con esa finalidad. No, no es esa la finalidad. La finalidad de una triangulación es el mantenimiento del poder y de la centralidad del psicópata en la relación. Y esto es muy importante. Que haga daño a la otra persona solo es una consecuencia de eso. Al psicópata no le interesa tanto hacerte daño. Al psicópata le interesa llenar su vacío existencial, mantenerse en el poder, mantenerse en el centro de cualquier relación, ya sea con sus padres, con sus hermanos, con sus parejas, con sus amigos y, ¿por qué no? A nivel de empresa, con sus trabajadores, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes y, a nivel político, desde luego, con sus electores. El psicópata tiene ese objetivo, mantenerse en el centro, mantener la centralidad de la relación con cualquiera. Ahora, a partir de aquí, utiliza la triangulación como instrumento. Es decir, introducir una tercera persona en la relación, no para hacerte daño, no para hacerte sentir celos. Esa es una consecuencia. ¿Es una consecuencia de qué? Es una consecuencia del hecho de que, introduciendo una tercera persona, tu atención se va a desviar de él como causa de lo que te está haciendo daño y se va a centrar en ese tercer agente, ya sea un ex, ya sea una persona que le está haciendo la vida imposible, ya sea una persona que está merodeando y tiene interés por él o por ella. Pueden ser distintas las razones. Pero lo que pretende con esto es que tu atención se vaya hacia ese tercer elemento con el fin de que entables una competición con ese elemento. Y al entablar una competición con ese tercer elemento, él se mantiene en el vértice de la pirámide y te ubica a ti y a la otra persona a la base. Por tanto, mantiene el rol de poder, mantiene la verticalidad de la relación hacia ti. Y esa tercera persona puede ser una persona real, puede ser una persona que entre activamente realmente en la relación, puede ser su madre, puede ser su hermano, puede ser otra persona que ocupa un poder o una referencia para esa persona que entra directamente en colisión o en conflicto de intereses contigo. Porque le demanda tiempo, porque le demanda atención, porque le está haciendo la vida imposible, porque necesita espacio y necesita tiempo para poder dedicar supuestamente a esa persona. O simplemente para aliviar su responsabilidad y blanquear sus acciones con el fin de poder decir que aquello que ha hecho que a lo mejor no te gusta ha sido por efecto de esa persona, por influencia de esa persona. Y entonces justificarse permanentemente en aquello que decide, hace o no hace, porque está esta tercera persona en la relación. Es una coartada que utiliza el psicópata para que tú le justifiques en sus acciones, para que él se mantenga en el centro, para que tú desvíes tu atención y tus recursos. Y en la eventualidad de demandar responsabilidades y entrar en conflicto con alguien, no lo hagas con él o con ella, sino que lo hagas con esa tercera persona. Ahora que te he explicado todo esto, vamos a tratar de aterrizar todo este concepto en el caso de Pedro Sánchez y ver si se puede ajustar. Primero, ¿cuáles son los elementos de esa supuesta triangulación? Pedro Sánchez estaría en el centro como presidente del gobierno. A la base estaríamos nosotros como electores, como pueblo, como defensores de la legalidad, del orden constitucional. De alguna manera, Pedro Sánchez, con respecto a nosotros, es como si tuviera una relación de pareja que se rige en base a unas normas, que son las normas constitucionales. Y el tercer elemento sería este supuesto verificador necesario para llevar la relación con Junts per Catalunya, puesto que Junts per Catalunya podría asemejarse a ese ex o esa persona que está merodeándole, que le está haciendo la vida imposible, que le está restando recursos, le obliga a tomar ciertas decisiones que no quiere tomar y que esas decisiones pueden perjudicarte a ti, puede perjudicarnos a nosotros, que estamos a la base de la pirámide. Entonces, ¿qué ocurre en este triángulo? Ocurre que, por un lado, Pedro Sánchez tendría... Estoy tratando de ajustar esto, ¿vale? Aterrizar este concepto y ver si es plausible. Le he dado varias vueltas y vamos a ver si puede encajar. De alguna manera, Pedro Sánchez, como tiene un compromiso con los electores, con el orden constitucional, con la constitución, y no quiere violar esa constitución, necesita una coartada en la eventualidad de tener que hacerlo. ¿Por qué esa coartada? Porque en la eventualidad de ir en contra del orden constitucional, podría siempre desviar tu atención hacia una supuesta autoridad externa, ese supuesto verificador, ¿vale? Que mediando lleva la relación con Junts per Catalunya hacia un derrotero que, a lo mejor, para nosotros como españoles, puede ser contraproducente, pero habrá sido ese verificador, habrá sido esa tercera persona, ese mediador, quien asumirá todo el protagonismo y la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir. Quedándose entonces Pedro Sánchez como la persona limpia, por así decirlo, de culpas, puesto que aquello que se decidirá será decisión mediada por ese verificador. De alguna manera, Pedro Sánchez, si esto fuera real, ¿vale? Lo que necesitaría sería decirnos a todos, mirad, yo soy partidario del orden constitucional, tengo unas discrepancias con Junts per Catalunya que son insalvables, pero nos necesitamos los dos para gobernar. Y como nos necesitamos los dos para gobernar, voy a hacer intervenir a un verificador que nos ayude en esta convivencia y en este acuerdo. Y esto parece ser que es lo que dice en esta entrevista. Fíjate. Tenemos posiciones muy distintas, ellos están defendiendo la independencia de Cataluña y nosotros estamos defendiendo el estado de las autonomías, el autogobierno de Cataluña, que ha traído mucha prosperidad, cohesión a la sociedad catalana y en conjunto a la sociedad española. A partir de ahí, creo que es bueno que si dos nos entienden, en este caso estamos hablando de nuestra mesa con Esquerra Republicana y también la mesa con Junts per Catalunya, haya un tercero que nos acompañe, que verifique que los acuerdos se ponen en marcha y efectivamente si tenemos posiciones muy dispares, creo que la noticia, la buena noticia que se inicia en esta legislatura, es que al menos, desde esas posiciones muy dispares y desde una extraordinaria desconfianza que también nosotros tenemos con estos actores políticos, pues nos hemos convocado a hablar, a dialogar y eventualmente a acordar. Ojalá. Extrema desconfianza. Habla de una extraordinaria desconfianza. De esta manera, Pedro Sánchez se está manteniendo por encima de todo. Se está manteniendo arriba del todo. Diciendo yo tengo desconfianza de Junts. De alguna manera, con esto, está salvando la relación con el resto de España, con nosotros, con esta parte de la pirámide, con el orden constitucional. ¿Vale? Pero necesito llevarme bien con esa persona. Mira, es como cuando tú sales con una persona, inicias a salir con una persona, y esa persona te habla de su ex, que está siempre ahí, ¿no? Que siguen siendo amigos, que le hace regalo, puede ser una opción, ¿vale? Pero la otra opción es que cuando hay un ex que le está haciendo la vida imposible, ¿no? Y ese ex que le hace la vida imposible, pues te lo mete una y otra vez en la relación, haciéndote posicionar en contra de ese ex. Hasta el día en el que, a lo mejor, desaparece o hace algo y tú no sabes dónde está, le llama, no te conteste, etcétera. Y al final te podrá decir con su coartada que estaba resolviendo algo con ese ex, porque ese ex al final va a ser, esa persona que le está haciendo la vida imposible, va a ser la excusa para que ella al final haga lo que le dé la gana sin que tú sepas realmente qué es lo que ha ocurrido. Y llega el momento incluso que ese ex que le hace una vida imposible le obligue a tener que tomar acciones judiciales, consultar abogados, decir que necesita un mediador, que necesita tiempo para resolver esa situación, etcétera, 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 etcétera. Mientras tanto, tú te lo tomas en serio y considerar que eso es así y desarrollas una contrariedad hacia ese ex que le está robando tiempo, que está restando a la relación contigo. Y tú, en buena fe, crees que eso sea así, cuando, sin embargo, esa persona utiliza ese tiempo para lo que le dé la gana. Siempre tendrá esa coartada con el fin de poder encubrir cualquier acción que no quiere que tú conozcas. Y es posible que en ese intento, en algún momento, introduzca un abogado, una abogada, un psicólogo, ¿vale? Un mediador, es decir, una persona con una autoridad externa a través de la cual poder justificar alguna de las acciones que tiene que realizar para seguir en contacto con ese ex o con esa ex. Con esta estrategia, normalmente, el psicópata en las relaciones sentimentales, lo que hace es mantener abiertas las dos vías. Mantenerse en el centro para mantener abierta la relación con sus ex como la relación contigo. Tienes que considerar que los psicópatas en general no suelen cerrar las relaciones. Desaparecen hasta un día volver. Quieren mantenerlo siempre todo abierto. Y es más, si en algún momento tú le dices que considerabas que él o ella había cerrado la relación, él lo negará, ella lo negará. Los psicópatas lo que quieren es mantenerlo todo en danza, todo abierto, con el fin de poder aprovechar en cualquier momento de cualquiera lo que necesitan o lo que puedan coger cuando lo desean y cómo lo desean. Incluso la fase de descarte puede ser una estrategia, en ciertas ocasiones, que utilizan con el fin de hacerte sentir culpable y que inviertas mucha más atención y mucho más esfuerzo en él o en ellas. Pero bueno, esto es lo que pasa en las relaciones sentimentales. ¿Cómo podemos trasladar todo esto a este cuadro político? Vamos a hacer una especulación, un salto especulativo importante y vamos a ver si las cosas cuadran, ¿no? O triangulan, mejor dicho. En ese sentido, dando posibilidad a esa hipótesis, estamos siempre en el campo de las hipótesis, es posible que Pedro Sánchez lo que quiere es mantener abierta la posibilidad electoral y la relación con unos electores y con otros con el fin de mantenerse en el poder. Pero como las dos partes son incompatibles, es decir, el orden constitucional y los que defendemos el orden constitucional, consideramos que la amnistía no encaja dentro del orden constitucional, y otra parte que él necesita para gobernar considera que sí, él necesita mantener abierta estas dos vías, porque mientras las tiene abiertas, su poder permanece, asegura su propio rol de poder. Entonces, es posible que a través de este negociador, de este relator o verificador, lo que esté tratando es de decirnos a nosotros que él está del lado del orden constitucional y, por tanto, mantenernos atados en la relación con él, y decirles a los otros, a Junts per Catalunya en este caso, que tiene voluntad de llegar a un acuerdo para ver cómo la amnistía puede encajar dentro del orden constitucional. De esta manera, mantiene abiertos los dos canales, mantiene abiertas las dos vías y las dos relaciones con los dos colectivos que necesita para poder gobernar, aunque sean incompatibles. Pero claro, repito, todas estas son especulaciones, son hipótesis. ¿Cuál es la prueba que nos puede decir y nos puede confirmar que esto sea cierto? Mira, en la eventualidad de que esto fuera cierto, entonces, siendo estas posiciones incompatibles y necesitando mantener ese rol de poder, Pedro Sánchez lo que tendría que hacer es mantener esa relación abierta durante mucho tiempo. Es decir, a él le debería de interesar, en la supuesta, repito, en la supuesta eventualidad de que Pedro Sánchez estuviera triangulando de verdad y fuera psicópata, estaría interesado en que la relación y la presencia de este verificador se dilatara en el tiempo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si las dos posiciones, orden constitucional y amnistía, son incompatibles, son como el agua y el aceite. No se puede mezclar. La única manera que tendría para mantener el poder es dilatar todo esto el mayor tiempo posible o el tiempo necesario para que se den circunstancias, es decir, a la espera de circunstancias que rompan la baraja y le garanticen, ojo con este paso, le garanticen la obtención de votos por una tercera o cuarta vía, de manera que entonces podría descartar una de las dos opciones. Es decir, en la eventualidad de que sucedieran hechos que no sabemos cuáles pueden ser, pero imagina que va pasando el tiempo y sucede en acontecimiento en España, que Pero Sánchez podría aprovechar con el fin de ganar votos y surgir de un nuevo partido de centro con el que se pueda aliar, nuevas elecciones que ubiquen a uno de los partidos con lo que está manteniendo esta triangulación en una posición peor y, por tanto, obtener votos y escaños por otras vías. En fin, se pueden dar muchas circunstancias. No te olvides que Pero Sánchez fue el artífice de varios intentos de cambios de gobierno a nivel regional y municipal a través de una alianza con ciudadanos que quitó, arrebató al Partido Popular, a través de unas mociones de censura, el poder en determinadas regiones y municipios. Es decir, siempre se pueden dar en la vida política situaciones, acontecimientos que hagan que en determinado momento ciertos partidos pierdan, otros ganen y él pueda ver la oportunidad de garantizarse una mayor estabilidad a través de una tercera o cuarta vía. En ese momento, entonces, realizaría la operación de descarte, que es otra estrategia que utiliza el psicópata cuando ya su víctima no le interesa y podría hacerla con una de las dos partes. Veremos. Si Pedro Sánchez fuera de verdad un psicópata y estuviera triangulando, la demostración sería el intento reiterado de mantener ese verificador y, a través de ese verificador, aplazar y aplazar y dilatar y dilatar y dilatar los hechos y las relaciones hasta el momento en el que se pueda dar un hecho o acontecimientos que pueda resultarle a favor y suponga la oportunidad necesaria como para operar algún descarte con una de las dos opciones que tiene a disposición, la del orden constitucional o la de Junts por Cataluña y la amnistía. Esto sería, desde mi punto de vista, la demostración de que estaría realmente triangulando. Pero claro, es mi punto de vista. Me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees que esto es verosímil? ¿Consideras que a lo mejor esa figura del verificador es una forma de triangular de Pedro Sánchez con el fin de mantenerse en el poder, quitarse responsabilidades con el fin de que nosotros desviemos la atención de él hacia ese verificador y quedarse de alguna manera impoluto ante la eventualidad de que se tomen decisiones que comprometan a una de las partes? ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos hablando de esto en más vídeo. De hecho, tengo mucho más contenido. Esa entrevista con Radio Televisión Española da para muchísimas cosas. Seguiremos en el próximo vídeo. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.